La bombilla de Livermore ha estado funcionando sin interrupción desde 1901. De momento ya se han agotado dos webcams y la bombilla va por la tercera. En 2001, cuando la bombilla cumplió un siglo, Livermore organizó una gran fiesta de cumpleaños al estilo americano. En el momento ya se han agotado, que si se han agotado 200 personas, se han agotado. Y se han agotado, que si se han agotado 200 personas, se han agotado 200 personas. Una nación, una gran gracia, indivisible, con libertad y justa. ¿Era pensaba que alguien se ha agotado a una bombilla? Bueno, no sabía que hubiera, pero sí se han agotado. ¡HAPPY BIRTHDAY, HERE WHITE BOLB! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! The origin of the bolt was, it was produced in a town called Shelby, Ohio, back around 1895 and put together by some very interesting ladies that I have some pictures of and some gentlemen that invested in the company. The filament was invented by Adolph Chalet. He invented his filament to last. La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phöbus. Phöbus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer nachteil. In 1881, Edison puso a la venta su primera bombilla. Also habe ich mir gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelne Glühbirnen auf 1.000 Stunden. En 1925 se creó un comité, el 1.000-Hour-Live-Comité, que se destaca al objetivo de la vida de la luz 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 de la luz. Empresas como Philips en Holanda, Osram en Alemania y Lámparas Z en España. Aquí tenemos un cartel, un documento, donde dice Presionados por el cartel, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con la nueva norma de las 1.000 horas. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Una norma se creó, por ejemplo, de que se cumpliera con la nueva norma de la luz 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 de la luz. Las empresas como Osram se han protocolado por lo largo de las luces de la luz. Phebus creó una complicada burocracia para imponer sus reglas. Los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. La distribución de la luz 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 Y Lámparas Z en España. A medida que la obsolescencia programada surtía efecto, la vida útil empezó a caer. En sólo dos años pasó de 2.500 horas a menos de 1.500. En los años 40, el cártel ya había conseguido su objetivo. Una bombilla estándar duraba mil horas. I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time sustainability was actually substantially less of an issue because I don't think they looked at the planet as being one with finite amount of resources. They looked at it as from an abundance perspective. Ironically, the light bulb has always been a symbol for ideas and innovation, and yet it's one of the early and best examples of planned obsolescence. En las décadas siguientes se patentaron docenas de nuevas bombillas, incluso una que duraba 100.000 horas. Pero ninguna llegó a comercializarse. Offiziell hat es der Phobos eigentlich nie gegeben, wenn auch diese Spuren der Öffentlichkeit nie ganz normal.